Pero en ese tiempo, mira el showroom es del tamaño de este pedacito blanco que ven aquí, más o menos y esas mujeres peleándose por esos zapatos ahí Hola yo soy Anto Hola yo soy Michi Bienvenidas a un nuevo episodio de More Than Mami Estoy muy feliz, muy feliz porque si acabamos de terminar de grabar un episodio con Natalie Méndez ustedes saben, ya el nombre lo tienen tatuado, si ven More Than Mami en repetición, porque ella ha sido nuestra sponsor desde el comienzo de este proyecto, Natalie Méndez tiene una marca bellísima de calzado, de estos bodys que hoy tenemos, tiene accesorios carteras, es una mujer que inspira muchísimo y en este episodio nos cuenta su historia Wow, es una historia que va desde cero a mil porque nos lleva a una travesía desde como comenzó su primer diseño de zapatos de cómo comenzó a vender desde la sala de su casa unas historias que son que tú dices Wow, no se necesita el gran warehouse la gran tienda para empezar esa idea que que a veces llega a la mente y uno se pone mucho mucho aspero ¿no? Y... Lo único que necesita Querer Querer Cien por ciento Cien por ciento y Natalie lo demuestra no solamente en el mundo empresarial sino en este mundo hermoso de la maternidad porque también tiene una historia muy bonita de... bueno... de toda la parte de cómo lidiar con la infertilidad así que... pues nada les dejamos este episodio que está súper bonito pero antes vamos con el More Than Mami's News More Than Mami's News Vamos a ver el efecto Pygmalion estímulo o presión en la crianza Ok Escuchen bien la influencia de los padres en el desarrollo de sus hijos es innegable y las expectativas que tienen sobre ellos pueden marcar la diferencia entre la motivación y la angustia el efecto Pygmalion destaca cómo las creencias de los padres pueden influir en el rendimiento y el éxito de sus hijos cuando los padres tienen altas expectativas sus hijos suelen sentirse inspirados y motivados para alcanzar sus metas sin embargo estas expectativas pueden convertirse en una carga si los niños sienten que deben cumplirlas para ser valorados por sus padres es esencial que los padres encuentren un equilibrio entre alentar a sus hijos alcanzar su potencial y permitirles ser auténticos más allá de las expectativas lo importante es que los niños se sientan amados y apoyados incondicionalmente por quienes son no solo por lo que logran y es muy importante Michi porque yo llevo a Diego al fútbol en verdad esta noticia me trajo así como que hay un papá que yo entiendo que quiere lo mejor para sus hijos para su hijo en especial el niñito es muy talentoso jugando pero le mete una presión al niño le está todo el entrenamiento a los 5 años lo que tú quieres es que tu hijo realmente se divierta así que avance y evolucione en el deporte como en el fútbol que sus habilidades crezcan pero el papá le grita lo insulta lo presiona si no mete gol le dice o si se cae porque le hace una falta le dice no seas mamita cosas muy duras aparte que que mal insulto ser una mamita es lo máximo ok pero y tal vez no sé si le va a llegar esto porque estamos en el grupo del soccer mom pero yo sí siento que hay una presión en el niño que no es positiva y que yo tampoco quiero que mi niño que está alrededor vea claro que eso puede ser un patrón como que entonces porque mi mamá no me grita o sea como que yo no soy realmente buena o sea como que yo tampoco quiero que mi hijo vea eso y crías personas que lo que buscan es que a los aludan que buscan esa validación en otros y no en sí mismos entonces esto viene todo el tema de la crianza respetuosa que mucha gente está de acuerdo mucha gente no pero en el que no se puede estar dándole esa presión al niño porque tú o sea tú no tienes que tener esa etiqueta de tú eres valioso porque eres el mejor en fútbol tú eres valioso porque eres la mejor en matemáticas tú eres valioso porque eres tú y vas a tener diferentes habilidades en la vida y punto y esas habilidades no te hacen ser buena o mala persona pero muchos papás viven sus sueños a través de sus hijos y quieren vivir sus sueños si el niño por lo menos el papá quiso ser futbolista y no lo logró y el niño tiene un potencial con 5 o 6 años ¿qué pasa? tu entorno también empieza en los entrenadores tu niño tiene un talento increíble claro tu niño no sé qué él es diferente mira cómo lo hace esto lo hace alguien de 10 años tú como papá dices si yo no lo logré este lo va a lograr entonces como a través de la disciplina no sé qué y tienes que hacerlo y tienes que lograrlo el niño cuando tenga 12 años lo menos que va a querer hacer es jugar fútbol porque lo ahuyentas wow bueno tomen nota por aquí vamos con una noticia un poco loca muy Miami esto es muy Miami es Miami padres ebrios en Florida hijos desaparecidos desencadenan arresto una pareja fue detenida en Daytona Beach, Florida luego de que fueran descubiertos desmayados y en estado de ebriedad en la playa mientras sus hijos estaban desaparecidos Alisa Lange y Timothy Stephens ambos de 27 años fueron encontrados rodeados de botellas de alcohol vacías por agentes del condado de Bolusia durante las vacaciones de primavera los niños fueron temporalmente entregados al departamento de niños y familias del estado hasta que su abuelo llegó desde Georgia para hacerse cargo de ellos la pareja enfrenta cargos por negligencia infantil con Stephen enfrentando cargos adicionales por intento de fuga y consumo aparte se intentó fuga y consumo de alcohol en la playa porque además en el video no hay escapatoria no, no, es que este video lo vimos en Only Late no, lo vamos a poner aquí aquí está rodando una una esto aparte es una violación en las leyes locales claro, no se puede beber alcohol no puedes beber en la calle mucho menos emborracharte y dejar desatendido a tus hijos mira, yo digo que en verdad hay gente que no se merece ser padres además en una playa y cuando se para este señor bueno, cuando se para ese señor ese señor busca el mar y empieza a gritar porque claro estos están ebrios los despiertan de la playa qué vergüenza y les gritan como que ustedes tienen unos hijos que están bañándose en una piscina de un hotel que nadie sabe de quiénes son y por eso fueron a despertarles porque vieron juguetes alrededor y estos dos tipos dormidos, desmayados ebrios gracias a Dios eran grandes o sea, tenían 7 y 8 años menos mal me imagino que sabían nadar se habrán metido en la playa en la piscina menos mal que no pasó nada pero que irresponsabilidad pero mira, esto es importante en términos legales la ley de Florida impone severas penas y multas por negligencia infantil este caso destacar serias serias consecuencias legales para aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los niños y el bienestar de estos cuando están bajo su cuidado así que mosca gente no se vayan de emborrachando en la playa en Spring Break por favor yo soy incapaz mira, yo me gusta el alcohol yo puedo beber bebí desde adolescente soy mamá pero yo soy incapaz siendo mamá estando en un lugar sabiendo que yo voy a manejar de regreso que tengo que cuidar los que tengo que tener no mis cinco sentidos lo que todo todo mi tres ser todo mi ser con ellos yo soy incapaz de beber me puedo tomar un trago social y listo soy incapaz de poner en riesgo en lo más mínimo y aparte en la playa o sea en la playa a mí o sea nada más me da taquicardia con todos mis sentidos puestos y tengo uno por aquí el otro por allá yo le digo a Nathan yo me divido con Eric tú te divides con Paul porque es muy rudo o sea aparte en la playa hay demasiada todas las cosas que se lo lleva a alguien en un descuido y ahora te traga la arena además esa noticia es muy chimba hubo un accidente hace poco en Florida también de una niña que estaba excavando no no una cosa loquísima yo en mi vida lo había escuchado y que eso es más normal de lo que piensas no yo en mi vida había escuchado que alguien por hacer un hueco te tragará la tierra me perdonas eso no es normal bueno es muy lastimoso y nada pues hay que estar con ojo pelado en la playa chama se te traga una ola así que mosca gente y los tiburones yo creo que literal hay gente que no merece ser padre yo digo ahorita hablando con Natalie que hay gente que quiere ser padre es tanto y no se le hace fácil pero bueno así es la vida sorpresita al final del episodio hoy le tenemos sorpresa al final del episodio así que nada pónganse aquí en sintonía de este episodio que está increíble con ustedes con Natalie Mendes tengo que hacer el reportaje tengo que ir al restaurante voy a llegar tarde al estudio tengo que entrevistar a una niñera nueva oye respira y tómate el café así esté frío juntas aprenderemos a hacer More Than Mammies Whiplash cambió para siempre el modelo de agencia y ahora ofrece servicios de suscripción escuchen esto servicios ilimitados de marketing desarrollo web diseño edición de video email marketing y más por un costo fijo mensual pero qué pasa cuando uno no sabe lo que necesita no sabes por dónde comenzar cuáles son las prioridades en las que debes invertir no entiendes aún cómo organizar tu tiempo y qué equipo necesitas para lograrlo entonces necesitas una asesoría con Whiplash obvio ingresa a whiplash.com y ubica la asesoría de crecimiento para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en sus ingresos no tienes que tomar todas las decisiones tú solo no tienes que dejarlo al azar déjate acompañar por los que saben ¿quiénes saben? Whiplash More Than Mammies es presentado por Whiplash Gravity Studios Michis Walnas Otaima Serpa Designs Black and White Salon y le damos la bienvenida a nuestra querida Natalie Méndez antes Nati primero por supuesto bienvenida bienvenida Nati pero quiero agradecerte agradecerte en nombre de Michelle de todo More Than Mammies de todo el equipo por apoyarnos hoy te invitamos como una mujer emprendedora una mujer que ha evolucionado con su marca me encanta cada vez que colocas un post en redes sociales y veo esa tienda abarrotada de gente de gente que conecta contigo y conecta con lo que hace con tu marca de zapatos de bodys como este que estamos usando Michelle y yo y todo lo que la marca conecta a mí me encanta lo que haces y tú nos has apoyado desde el primer momento en este proyecto de More Than Mammies siendo sponsor fuiste una de las primeras que creyó en nosotras y eso para nosotras tiene un valor invaluable así que muchísimas gracias bienvenida Nati gracias a ustedes también es que me conecto me conecto mucho con More Than Mammies yo te lo dije sí me encanta me encanta bueno algo que que yo admiro demasiado de Natalie es que es una master en branding ella le encanta More Than Mammies pero ella vio ella vio el potencial muchacho esta mujer esta mujer ha estudiado ella tú hiciste el de Vero Ruiz del Visto el campamento de social media bueno el previo al COVID el previo fue tres días intensivo con ella no y tu branding es espectacular siempre fascina a ti cómo fue el comienzo de todo esto bueno sí el branding siempre lo he manejado así de esa forma y se parece mucho a mi personalidad 100% entonces quizás eso conecta un poquito más con las personas porque la marca es mi personalidad yo soy así rosada romántica me encantan las mujeres me fascina hablar con las mujeres entonces pienso que por eso te puede conectar también el branding y por eso me conecto mucho con ustedes por la feminidad 100% y cómo empezó una marca de zapatos no es cualquier cosa y yo siempre he pensado yo por lo menos trabajé un tiempo con ropa y ahorita nosotros estamos haciendo nuestra marca de More Than Mommies de Merch y dije wow o sea el almacenaje de ropa es mucho más fácil que el almacenaje de cada talla de zapatos tú tienes muchísimos modelos y lo que ocupa además cuál fue el primer diseño dónde los guardas tantos zapatos es súper interesante es súper interesante cómo comenzamos por supuesto yo tenía como una escuela de Venezuela porque en Venezuela teníamos una marca adaptada a Venezuela con unos colores y con unas formas que era digamos acá a Maracaibo específicamente que es de dónde soy yo cuando nos venimos aquí llegó el COVID a los años y tuvimos que cerrar las tiendas de Venezuela ok o sea ya tú tenías tiendas en Venezuela antes de empezar acá pero con otro nombre eran zapaterías zapaterías ah pero no era como que con Natalia y Mendes se llamaba Luna la marca anterior ok ok cuando llegamos aquí toca hacer cambios toca hacer una marca nueva registrar marca tú llegaste en qué año en el 2018 ok y son rebranding justamente lo que yo estoy haciendo un rebranding un cambio de marca otra empresa o todo registrar la marca que es sumamente importante y empezar de cero bueno de cero no digamos un poquito más porque ya tenía ya tenía reconocimiento pero conocimiento de diseño de producción pero no del mercado americano y cómo los diseñas tú estudiaste diseño no yo soy ingeniero electrónico ah mira tú pero mención telecomunicaciones lo cual me ha servido muchísimo para comunicar a través de la red claro correcto no es algo innato es algo innato que me gusta todavía me ha gustado la moda trabajaba como ingeniero antes de este de ser diseñadora y todas mis compañeras siempre estaban pendientes y me pedían asesoría entonces ¿me entiendes? lo tenía como en las venas bueno empezamos de cero yo creo que yo te mostré una foto donde si yo las puedo poner aquí la screenshot sí por supuesto son demasiado demasiado inspiradoras ¿cómo almacenábamos los zapatos? no podíamos ver televisión en mi apartamento porque estaba el televisor y estaba el tú sabes como los mueblecitos de los televisores abajo y las torres de zapatos tapaban el televisor tenía zapatos sobre el tope de la cocina ahí está ahí se ve más o menos después le ponemos el screenshot así se ve mi sala hoy con el merch de Manotengo Fe y así uno empieza así uno empieza yo le voy a poner también el screenshot de cuando empecé con mi cheese wellness era así y yo les pongo el screenshot de mi sala hoy claro bueno y tú hoy porque así son los comienzos la gente cree que necesita una gran tienda un gran warehouse y la verdad es que muchos comenzamos en la sala de la casa la mayoría bueno o sea en mi caso fue así porque yo no tenía un gran presupuesto claro mi presupuesto era muy mínimo yo lo que podía hacer era muy poquito pero ese poquito yo le puse el máximo o sea en la caja bella empezaste vendiendo online de hecho eso es lo que más me gusta vender en línea pero se han desatado una serie de cariño a la marca que tuvimos que abrir tiendas porque la gente quería llegar al warehouse claro y yo no tenía atención al público en el warehouse y tuvimos que improvisar un showroom pero eso te cuento más adelante te voy contando eso de una vez no 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 vamos de atrás para adelante ajá entonces tenías la marca en Maracaibo empezaste tú empezaste ¿cómo empezaste? ok este fue el primer diseño de zapatos eran zapatillas planas ok bailarinas y de colores ok he evolucionado yo dije la palabra bailarinas no lo puedo creer sí estoy muy sorprendida claro aquí se te va contagiando el fashion amiga es muy fácil también en mi vida hace tres años hubiera dicho la palabra bailarinas sí le puedes decir flats balerinas ok en distintos países lo llaman diferencia pero aquí no es lo mismo aquí es un tema de funcionabilidad claro de necesidad entonces me tocó entender ese mercado empecé a ir a bazares ok donde inclusive fui a un bazar que fue muy triste porque no vendí nada ay eso pasa y me ha pasado eso es normal y todavía lo recuerdo y dije ese día yo tenía como una frustración y mi esposo tenía como lástima así tú sabes como que pero él ahí conmigo siempre y yo dije no importa este no es el mercado porque era como en boca ratón sabes y había muchos americanos y como hippie entonces yo dije no este no es mi mercado tengo que seguir preparándome para la latina clama tú fuiste a venderle a la gente que usa solo cholas todo el día o sea empecé a vender un poco más a Miami a mercados aquí a unos bazares acá y empecé a entender que este era el mercado que le gustaba lo que estaba haciendo que ya había cambiado un poquito lo que estábamos haciendo en Venezuela y empecé a ver salía a la calle miraba que era lo que la gente estaba usando buscan mucha comodidad aquí claro en Venezuela buscas más como verte linda verte linda no importa la comodidad aquí es muy importante la comodidad aquí no importa hermana que usted esté con esa roncha atrás del talón pero digna con esos tacones exacto y uno ahí no 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 pues los de Natali son las dos cosas son cómodos y son hermosísimos mira yo los tacones que son los doraditos que son como de de corcho yo no soy usar tacones y no tengo la comodidad de decir bueno más de tres horas cuatro horas usando tacones y te puedo decir que es la mezcla perfecta yo puedo pasar una pauta con esos tacones puestos y son súper cómodos yo ayer ayer estaba haciendo maleta que me voy de viaje de escapada con mi esposo y metí dos zapatos y unos eran esos y la otra es una chola ya súper súper me encanta o sea no se necesita más ajá Nati entonces empezaste ir a los bazares encontraste al público eso es sumamente importante sabes o sea si tú estás comenzando y no sabes bien para dónde ir claro hay que ir a los bazares o sea porque en los bazares vas a ver todo tipo de personas y tú vas a ver la reacción de la gente eso es un tip importante para los emprendedores evaluas tu mercado evaluas y ves qué es lo que busca la gente y tú preguntas también tienes que tener como tú sabes y ves lo que están haciendo los demás es correcto sí porque mucha gente cuando va a bazares es muy difícil en un bazar de un día de dos de la tarde a ocho de la noche realmente recuperar tu inversión la inversión del puesto sí total yo creo que muy pocas personas al menos de que ya tengas una gran identidad y muchos años terminan beneficiándose enormemente o sea o triplicando la ganancia pero no solamente es vender es el el awareness por eso te digo la exposición que tienes yo lo veo más como una inversión mira yo voy a invertir para networking evaluación de mercado ver la competencia cuál es mi competencia directa cuál es mi competencia indirecta claro es una inversión y tú lo viste de esa manera sí totalmente lo vi de esa manera cuando empecé a venir a los bazares aquí empecé a darme a conocer pero llegó todavía yo sentía que no conocía el mercado aquí uno cree cuando uno trae un negocio de Venezuela o de otro país que uno la sabe toda no y que tú crees que bueno mi público es la venezolana pero no es lo mismo la venezolana en Venezuela que la venezolana inmigrante o sea cambiamos un poco no y la tecnología aquí te ayuda mucho a llegar más lejos y la tecnología en Venezuela lamentablemente te limita muchas cosas y bueno y el tema de enviar y el tema de la logística a mí me fascina o sea yo deliro por ese tema ingeniera te puedo contratar para la logística sí y que esta es la parte que me gusta yo también de verdad es lo que más me gusta la parte del warehouse de ver cómo es el proceso de venta en línea de que sea muy rápido de que bueno esa parte me encanta y era en lo que yo quería enfocarme pero o sea para llegar ahí también tienes que darte a conocer mi modo hice un curso importante al cual siempre le doy las gracias siempre que la veo la adoro que es con Vero de tres días intensivos con Vero Ruiz del Viso tenemos un episodio con ella que si no lo han visto los vamos a dejar linkado acá abajo ella es brillante y brillante digo yo porque ella ve las cosas lo que viene en el futuro nosotros hicimos ese curso de tres días intensivos y eso fue el 14 como el 14-16 de marzo del 2020 es decir fue bye cerraron todo porque vino la pandemia entonces imagínate el tiempo que yo tenía entonces para dedicarme a hacer todo lo que ella nos dijo fue perfecto porque fue como que ok tengo que hacer un stop obligada voy ya a absorber todo el conocimiento que ella me dio tenía un cuaderno de información que tenía para hacer y tenía el cerebro echando chispas y empecé a aplicar todo no solamente lo que ella decía sino que ella tenía un equipo de personas en ese taller que hablaban de cosas wow que yo necesitaba y que yo las absorbí todas ¿recuerdas algo en particular que te haya ayudado mucho? un tip que le puedas decir a las personas había una persona que era experta en ventas en línea en Amazon ok y él me dijo yo estaba intensa con él o sea yo era que todo el mundo estaba tomando el café y yo así con el cuaderno atrás de él y yo mira necesito que me digas porque tú sabes que esto es lo que a mí no me importa que crees tú de Amazon y me dice Amazon es para cuando ya tienes un producto muy muy posicionado si tienes uno de tus productos muy muy posicionado bueno chévere puedes meterlo en Amazon pero no si la marca apenas está creciendo enfócate en tu en tu e-commerce en tu e-commerce o sea dale dale fuerza a tu página web claro maneja tu inventario porque no es lo mismo que la gente busque Natalie Méndez en tu Instagram y se vaya directo a tu e-commerce a que de repente en Amazon busque flats y le van a salir 300 flats y la publicidad en Amazon es carísima y tú no quieres redireccionar a tu gente a tu audiencia a que conozca la competencia claro porque si ven los flats en Natalie Méndez va a ver todos los modelos que tú tienes pero en Amazon va a ver tu modelo y la competencia directa de que ella puede ah bueno pero a mi nivel en ese momento en ese momento sí exacto probablemente ahorita lo puede evaluar un poco más claro pero hay productos como importantes de personas muy famosas que pueden ponerlos ahí y perfecto porque ya las páginas están colapsadas pero la mía no en ese momento yo estoy todavía en ese proceso transición pero puedes probar empecé ahorita con Flip estoy en Flip estoy en TikTok Shop esos dos TikTok Shop también estamos ahorita y es maravilloso es súper entonces Amazon es que es más complicado también sobre todo la parte de alimento hay como más permisologías y más cosas pero bueno ahí vamos poco a poco bueno con él hablé mucho seguí hablando con él y me iba dando como tips para la página web y eso todo lo fui aplicando pero más allá de eso yo tenía que seguir estudiando el mercado porque yo puedo tener la mejor página pero y si no tengo un producto que la gente quiere claro ese es el yo creo que ese es el principal tip para uno comenzar un negocio es tener un buen producto porque tú puedes tener todo el capital de marketing contratar a los mejores influencers contratar a la mejor agencia de marketing pero si tu producto no es bueno pues la gente no te lo va a volver a comprar y yo creo que el cliente repetido es el más valioso ahí es donde yo he visto el éxito cuando me compran y me compran y me vuelve a comprar y todos los días la página te muestra este es un first client o este es un cliente recurrente y es maravilloso cuando tú ves que son más los recurrentes que el nuevo o sea tiene que haber un balance allí también que sigan entrando nuevos pero para eso es la nueva publicidad bueno hago todo esto con ella pero o sea había una cosa importante que no tenía la marca y era como esa represión o sea era muy Natalie Mendes el nombre pero Natalie Mendes no salía por ninguna parte quién es Natalie Mendes que me vende y esta cara tan espectacular se estaba desperdiciando mira yo soy sumamente introvertida al público o sea aquí y nosotras en confianza puedo hablarte de lo que sea me siento en confianza abierta te puedo decir toda la información que quieras pero hablar en público me da súper miedo o sea no sabes y me tocó enfrentarme a ese miedo y decir lo voy a hacer no hice ningún curso eso sí o sea yo dije un día bueno aquí voy a empezar con futrico pero a qué maracucho no le gusta hablar exactamente en público ya por ahí ya tienes una batalla ganada yo digo siempre si yo hubiera nacido en maracucho si era el triple de arrecha es lo que sé es verdad si yo hubiera nacido en maracaibo imaginas que nosotros éramos en maracucha imparable o sea si nací en caracas imagínate naciendo en maracaibo qué bueno qué bella bueno me tocó hacer eso hablar y empecé a hablar pero entonces para empezar a hablar no me mostraba yo sino que empecé a mostrar las cosas y tu voz sí entonces eso generó confianza o sea qué era lo que mostraba eso es otro tip para anotar las órdenes que iban saliendo yo las iba grabando eso es súper importante y esto gracias Antonella gracias Michelle por comprar estos zapatos claro y hacías todo el packaging el packaging hablemos del packaging o sea ustedes tienen que ver esto ella me acaba de regalar estos zapatos bueno digo ellos son zapatos porque ahora ya te han metido de ropa sí son zapatos miren el packaging es sumamente importante yo digo cuando tú tienes una bolsa o sea yo ahorita estoy trabajando en esto porque yo tengo unas bolsas ahí de papel horrible y esto es una cosa que la textura es linda o sea el troquel que usas metalizado que el metalizado es más caro ajá y entonces ahora vamos con cha 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 la caja hermana mírenme esta caja entonces claro uno como cliente recibe esto exacto y ya es guau y ya es una experiencia sí sí te sientes especial que es el trasfondo de la marca también el corazón sí o sea que es su marca es tu identidad es mi identidad el corazón y ok entonces esto tip para todas nuestras mamis emprendedoras aquí tienes eso es una invitación para descargar el app ay yo no tengo el app me lo voy a bajar ah bueno me lo voy a copiar usted copia a esa hermana que aquí vinimos a aprender entonces tiene el primer flyer dice descarga nuestra app recibe sorpresas en compras exclusivas dentro de nuestra aplicación entonces esto es un mercadeo directo con el QR que te redirecciona a la página web me encanta ok esto hermoso esto eres tú en una caricatura que bella y entonces aquí está una carta de Natalie y te ponen tu nombre o sea yo creo que las cosas personalizadas a la gente le gusta demasiado eso es un tip que es importante para el emprendedor si tienes el tiempo para agradecerlo hazlo 100% porque hay tantas opciones en los Estados Unidos de todo de restaurantes saludables de zapatos de lo que sea hay tantas opciones que alguien te haya elegido tú tienes que dar las gracias y tu mensaje que sabes que va dedicado a tu audiencia tu audiencia es mujer y aquí es como que sé lo importante que es para nosotras las mujeres sentirnos bellas y cómodas y con mi trabajo espero contribuir un poco en ello entonces te enfocas en darle el mensaje correcto a tu audiencia directa que es otro yo sigo aquí con mi unboxing porque es que yo quiero ver que hay aquí Michelle no se aguantaba al final del episodio aparte el papel de seda tiene los corazones y tiene un sticker o sea cada detalle Natalie Natalie estoy quedada Natalie mira apunta para Mano Tengo Fe y para Morda Mami para nuestro marcha no ya me han de ser mis cajitas la funda para proteger los zapatos para el viaje para el viaje que sirve también para guardar las pantaletas y los brazos yo la uso para eso lo he usado una antonelada no lo he usado yo también una antonelada wow estos me combinaron yo los tengo puestos Michi mira espectaculares que bellos miren esto es demasiado es muy Michi o sea es que son literal o sea la pegaste y me gusta que siempre tienes el detalle de tu branding o sea que ya la gente ve el corazón y lo identifica y el corazón viene de antes no es que lo hice con la marca es que estos corazones que tengo puestos es un órgano de mi cuerpo ok y tiene más de 20 años conmigo wow y porque el corazón te gusta me encanta porque ella lo hace con corazón me encanta bueno esto creo que es parte importante de tu éxito porque o sea no hay no hay marca de zapatos que te tenga tanto detalle como esta no mira yo te voy a decir algo cuando yo voy a botar la caja de los zapatos de donde viene me da me da cosita una lástima porque es tan bella el material está tan bien hecho pesa o sea es dura que da lástima tú dices la voy a guardar en el clóset para meter claro yo en algunas tengo las cosas por lo menos yo en el estante tengo ahí metidos que si los cablecitos no sé qué bueno ya llegan algunas de las que tengo pero estamos mayores son unas señoras mayores estamos usando la caja de zapatos para guardar los hilos los cables el primer diente que se le cae al niño el pichón de pelo bueno Natalie ¿cómo llegas de online comenzar empezaste o sea ¿cómo empezó el movimiento para tú decir ok es hora de crear la tienda física porque ya no me va a dar bueno de ese apartamento que yo te mostré las fotos que las puedes mostrar sin ningún problema de ahí nos mudamos a una casa más grande ok en esa casa duramos un año y ya también estaba colapsada arrebatada de casa la casa y mi esposo llegaba así de su trabajo y veía las cajas y como que no o sea no hasta cuando natale a todas estas esto era un emprendimiento tuyo tu esposo trabajaba tenía otro trabajo independiente mi esposo es ingeniero pero mi esposo me apoya en la parte financiera y administrativa porque yo no puedo con eso claro o sea él es el que maneja toda esa parte y yo tengo toda la parte de logística y todo lo demás exacto y si no es así no sé no puedo hay gente que lo hace sola pero hermana yo no te puedo con todo no puedo entonces él es mi apoyo en eso por supuesto esto es de los dos lleva mi nombre pero es de los dos entonces mira él me dice vamos a ya estábamos en busca de comprar una casa vamos a comprar una casa que sea muy grande para que tú que tenga un buen garaje mira y bueno chévere en eso nos metimos compramos la casa en planos pero ya no ni esa casa iba a aguantar entonces sabes que no tenemos que buscar unos warehouses porque no podemos rentamos un warehouse yo lo veía bien armamos nuestros racks eso fue demasiado emocionante ya cuando empezamos en ese warehouse yo todo lo publico en ese sentido la parte digamos de los procesos todos los días yo aquí estoy miren esto es lo que va saliendo estas son las órdenes la gente le encanta eso le encanta aparte es que es demasiado auténtico genuino decir la verdad en las redes es lo más importante y genera genera un nexo entonces no importa si la persona está vendiendo una cosita muestra esa cosita es tu verdad esa cosita con tu verdad se va a multiplicar seguro que tus ventas se van a multiplicar entonces allí como ya sabían que había un sitio que no era una casa querían ir mira no importa yo te espero afuera yo necesito pero me los pasas yo me los mido pero es que no es así porque es que no está cerrado no es abierto al público y era todos los días y eso es en West Kendall o sea es bastante metido o sea no es como que Doral y tal bueno ahí dije no vamos a hacerlo el showroom vamos a habilitar esta oficinita para que la gente pueda venir empezó a ir la gente ya lo abrimos como a los tres meses que estábamos en el warehouse se empezó a llenar tanto porque el espacio es chiquito yo sé que tú no has ido ahí pero el espacio es como ver pero siempre veo los screenshots de la cámara el showroom full ajá full y ahora es Doral pero en ese tiempo mira el showroom es del tamaño de este pedacito blanco que ven aquí más o menos y esas mujeres peleándose por esos zapatos ahí los esposos esperaban afuera en los carros la gente no cabía la gente se empezó a quejar o sea al tiempo a los meses se empezaron a quejar porque esto está tan lejos y genuinamente y esto está muy lejos esto está muy lejos y yo dije no bueno vamos a tener que abrir una tienda pero yo siempre decía por eso es que la palabra es tan importante no quiero tienda no quiero tienda el universo te oye y no lee el no quiero el ve tienda nada más es así es verdad y la tienda llegó porque no podía de otra forma ya no podía manejarlo la gente no cabía buscamos este local que fue muy fácil porque era para nosotros porque Dios está metida en ese camino y abrimos la tienda en agosto del año pasado ahí estaba yo de primer chicharrona la del doral la del doral bellísima además y entonces ahora tenemos esas dos sedes la de Kendall sigue activa y la de en More Than Mammies les tenemos un reto a Natalie Méndez y es que nos consiga tres pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos fashion y sport estás lista and to sport y Mitchie's fashion si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto puedes encontrar botas sneakers flats y estos bodys que están hermosos y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí puedes encontrar tacones altos plataformas espardillas y más encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral en su showroom en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynatalimendez.com utiliza nuestro código de descuento more thanmammies10 chicas creo que lo logré ustedes que piensan y cómo haces para elegir los diseños en qué te inspiras cómo es el tema buscar los proveedores dónde se fabrican nosotros fabricamos la mayor parte de los zapatos en Colombia ok pero cómo de dónde nace cada diseño por qué por qué hice esas botas o por qué sacamos estos zapatos la mayoría de las ideas vienen de los propios clientes de escuchar qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan eso es tan valioso escuchar escuchar a todo porque yo puedo creer muchas cosas mira a mí me gustan mucho los zapatos de aguja pero eso no es lo que le gustan a mis clientes claro entonces yo tengo que escucharlos y escucho mucho y cuando se repite mucho algo empezamos a desarrollar bueno yo voy a empezar yo voy a empezar a decir mira Natalia quiero sabes que deberías hacer tales zapatos todo lo escucho tú sabes que a mí me parece deberíamos hacer un modelo de More Than Mammies perfecto me encantaría que sea la versión Mitch y la versión Ando son demasiado puestas me encantaría entonces eso es sumamente importante tienes que escuchar a tu cliente claro porque también se ven muchas marcas que se parecen a sus dueños o se parecen a lo que quieren crear pero no conectan porque no escuchan a su cliente eso es tan importante mira yo me di cuenta porque yo decía guau pero por qué a la gente no le gusta este plato si a mí me encanta y era exacto hermana a mí a mí te tiene que gustar a la gente no a ti hay estadísticas hay muchos muchos sistemas ahora que te dicen en nuestro sistema yo sé cuál es el diseño que más se vende yo sé cuál es la talla que más se vende y yo sé qué es lo que puedo desarrollar ¿cuál es la talla que más se vende 37 38 yo soy 38 porque yo siempre quedo a buscar un sale de algún de algún zapato los 37 siempre sold out y el 7.5 en US siempre está sold out las tallas por lo menos como la talla 4 4 ajá escucha esto no son muy comunes en todas las marcas y nosotros la tenemos 4 es en 34 o sea como de niño pues pero hay mujeres que son petitos claro imagínate todos los clientes que tenemos 34 que se pueden comprar con una plataforma o sea para su mini pie claro y esas clientes las tenemos súper contentas bueno yo un día estaba estaba en tu tienda y de repente entraron creo que eran centroamericanas unas clientes tuyas y a Natalie la vieron como si estuvieran saludando a una rockstar que wish you are me siento demasiado incómoda ellas estaban flipando o sea una nube Natalie estás aquí la tocaban y yo wow que bonito lo que has creado y creo que o sea porque la gente te ve como una persona un modelo a seguir para las mujeres porque y sobre todo las que me siguen desde hace mucho tiempo exacto porque han visto tu crecimiento que sientes cuando te dicen esas cosas me intimido mucho mucho a veces me quedo atrás en la tienda porque no lo sé manejar todavía no lo sé manejar te entiendo yo sí tengo el síndrome del impuesto mucho hay un episodio sobre eso también se lo vamos a dejar el link te lo tengo lo hemos superado yo creo que tú lo has trabajado bastante yo lo he trabajado bastante bien pero todas hemos estado ahí de hecho uno es muy cruel con uno mismo a mí cuando me pasaba en el restaurante de que venían a saludarme y así como que ese cariño a mí a veces también la gente decía pero Michelle es antipática y era que me daba pena claro la timidez hay una línea muy delgada entre que la gente crea que o sea sepa que eres tímida a que crea que eres antipática es correcto entonces ya porque era como que no sabía como pasar esa barrera y después dije no vale pero si ellos me ven siempre como yo soy en Instagram porque yo soy así pues voy a ser yo y cuando lo que pasa es que ellas nos conocen mucho a nosotras pero nosotras no a ellas exacto entonces yo creo que por eso a veces es que uno dice no la conozco pero no sí probablemente hemos hablado por 10 mil veces así que yo aprendí a que yo las trato con mis amigas porque lo son porque sin esa fanática sin esas mujeres que me apoyan que me compran mis productos que escuchan mis podcasts no estudian aquí por supuesto y eso es lo que a mí me da pena porque yo quiero salir a hablar con todas pero es una pena pero es verdad yo les doy las gracias todos los días en silencio yo no sé si ustedes ven cada vez que alguna vez en las historias publico esos screenshots es para agradecer porque tengo el corazón así como lleno de agradecimiento y de alguna manera lo necesito decir es demasiado y que ves que estás haciendo y que has hecho las cosas bien estudiando capacitándote entendiendo la evolución también del e-commerce adaptando el e-commerce también a la tienda física y siempre educándote y obteniendo la información de qué viene qué viene y creo que eso ha sido la clave de tu éxito de cuando compras un zapato te llega un email hablando de la marca y dame tu feedback y te pone todos los modelos de zapato entonces tu marca crea una identidad y un recordatorio constante de ¿sabes? aquí estoy sigue comprándome y me fascina y después tienes los llaveritos que son como un souvenir que yo lo tengo en la llave de la casa y en la llave del carro entonces siempre está el recordatorio de este llavero es de Natalie Men es súper cómico las historias que tengo de los llaveros ¿sí? cuenta más mira hay clientes que les llegan las cajas y por alguna razón no sé llega un llavero que los llaveros son un regalo claro o sea puede venir de cualquier color al azar o sea nosotros no estamos pendientes de combinarlos a veces lo hacemos pero ay no yo quiero el llavero de este color mira tú es que a veces eso es complicado no te lo exigen te exigen tu llavero entonces entiendo a veces no bueno es un llavero por orden claro ah no no uno por zapatos por zapatos me dice no pero yo te sé dividirme los zapatos en una hazme dos compras para que me pongas de llaveros a la favor una rueda de tomate muchacha mira la Natalie Méndez también tiene una historia personal y bueno para que ustedes sigan todo el emprendimiento de Natalie vamos a dejar aquí también en la descripción su marca su página web su usuario de Instagram como Natalie Méndez bueno yo creo que ella pasó de emprendimiento empresaria un negocio eres una super empresaria bueno bynatalymendez.com y tienen el cupón de descuento de Mordamamis10 cierto así que tienen por ahí ese 10% con Mordamamis y ajá lo que decía Anto queremos que nos cuentes sé que es un poco vulnerable pero creo que es una historia que va a empoderar a muchas mamis de lo que se de lo que se vive cuando uno de repente quiere ser mami y hay algo a nivel de fertilidad a nivel de salud que no lo logras como como te has sentido con ese proceso bueno si ha sido mi camino hacia la maternidad ha sido un poquito de altos y bajos en el en el año 2020 pasé por algo que probablemente muchas mujeres no conocen y por eso creo que sería muy chévere que lo conversemos como septiembre de 2020 vino vino mi periodo ok te lo voy a contar así en ese en ese detalle para que más o menos ese periodo no se iba y eran como el día 10 y yo digo que es raro eso y voy a google y reviso y decía que era un posible embarazo ok por supuesto yo sentía que había algo raro porque un embarazo con un periodo no está normal y llamo a mi hermano que es médico y me dice hazte una prueba y vete a la emergencia me hago la prueba y sale positiva ok pero yo cuando yo vi la prueba yo no yo sentí miedo porque el periodo tantos días claro no tenía coherencia no tenía coherencia llamo a mi esposo y mi esposo se emocionó pero yo le dije no nos emocionemos porque está pasando esto de hecho me hago la prueba es por esto y esa noche mi hermano me dice vete ya al hospital ya me voy a la emergencia y en la emergencia me dice no tuviste una pérdida porque no vemos nada te vamos a hacer una prueba de sangre tienes que venir mañana a hacerte pasado mañana a hacerte otra y la hormona del embarazo que es la HCG seguía subiendo entonces si había un embarazo y donde estaba y seguía creciendo seguía creciendo me van a hacer un examen más profundo y encuentran el embrión en una trompa de falopio en un embarazo embarazo ectópico así se llaman los embarazos ectópicos son aquellos embarazos que se forman fuera de luz en la trompa o en la mayoría de los casos yo les estaba comentando tanto que el 90% se forma en una trompa y otros porcentajes en los ovarios o en el cervix bueno me toca tomar la decisión la doctora me dice mira esto gracias a Dios no ha crecido lo suficiente como para que cree una hemorragia pero es que ya tenemos que operar y tomar la decisión de que te saquen una trompa es sumamente difícil y ni pensar cómo está la otra porque la doctora aquí te habla muy claro si esa está así la otra también bueno en ese momento era septiembre 2020 imagínate cómo estaba lo del COVID tuve que estar hospitalizada adentro sin nadie mi esposo afuera o sea nosotros difícil muy difícil con muchas preguntas de por qué o sea por qué esto me pasa a mí que no entiendo entonces claro tienes muchas preguntas y ahí tienes que aferrarte a Dios y decir bueno tú tienes el control de esto me operan la recuperación fue fácil en cuanto a físico pero emocionalmente es muy fuerte muy fuerte y ya tú estabas buscando quedar embarazada sí nosotros estábamos ya teníamos dos años de casas en ese momento y estábamos como bueno vamos a dejarlo que venga cuando tenga que venir y por supuesto claro que queríamos entonces viene la segunda parte mira el primer llamado de atención antes de que cuentes la segunda parte es cuando a ustedes les pasa algo que es atípico en su cuerpo vayan de una a la emergencia no lo piensen dos veces tú gracias a Dios te diste cuenta porque a veces puedes decir no son cambios hormonales que me vino el periodo de diez días ay algo está pasando pero bueno yo le voy a hacer la cita y aquí te dan la cita a veces bueno en quince días al ginecólogo a ver qué pasa y atacarlo fue lo importante porque si no lo atacabas pudo haber seguido creciendo hemorragia interna y bueno el resultado la complicación hubiera sido distinta hay mujeres que se mueren por esto y por eso es que por eso te digo yo te dije siento que Dios me ama porque me envió este periodo por diez días pero hay mujeres que no se enteran sino hasta que van a su primer es más hay mujeres que les falta el periodo se hacen la prueba están sumamente felices hacen la cita con su ginecólogo y cuando van no hay nada sino que están en una trompa por lo menos por lo menos a ti tú tuviste físicamente un llamado de atención yo tuve un llamado exacto bueno y ahí ellos me dijeron tienes que buscar ayuda para reproducir una reproducción existida claro porque la otra trompa está de la misma forma pero bueno ocurren milagros no te preocupes puede haber otra forma yo me relajé no es que me relajé sino que dije voy a esperar un tiempo para tener todas las ideas organizadas y entonces enfocarme en esto porque también estaba mi otro hijo que es la marca entonces estábamos desarrollando esto tenía mucho trabajo yo dije bueno me enfoqué mucho en el trabajo pero viene el siguiente año justo al año me voy a pasar lo mismo en la otra trompa ay no wow y me doy cuenta exactamente por los mismos síntomas y yo le digo a mi esposo esto es otro embarazo utópico pero también tenías el periodo igualito también exactamente el mismo periodo que me pasó igual o sea era como más era como manchas más pequeñas no eran tan abundantes pero por un largo periodo ya cuando yo vi van ocho días yo soy muy fija eran cinco días los que te tocan y ya venían como ocho días yo dije que hay algo raro y yo le dije voy a comprar la prueba pero yo estoy segura que esto es lo mismo y era lo mismo que duro durísimo emocionalmente es muy duro yo tengo pities y de todas estas cosas porque mira lo escucho y me puse a temblar te lo juro es arrecho de verdad eres muy fuerte no horrible eso fue muy fuerte pero allí yo cuando el doctor ah porque entonces otra cosa es que aquí los doctores te ponen a elegir a ti y yo no soy doctor claro entonces cuando me enfrento ante el segundo el doctor me decía bueno ¿qué hacemos? ¿te sacamos la trompa o quieres que te inyecte una inyección para que esto salga? y yo bueno como que explícame cuál es la mejor escenario qué es lo que tú me recomiendas no no mira ¿es esto o esto? A o B escoge tú y Dios mío pero qué difícil ahí bueno llamé a mi hermano que es médico busqué otras opiniones y yo dije mi corazón decía que no me sacara la trompa claro y le dije mira yo doctor en los milagros quedó en Dios y yo prefiero que me pongan la inyección así sea porque el proceso después que te ponen esta inyección que se llama metrotexate es más largo claro o sea tienes que estar yendo como por dos meses hasta que la hormona desaparezca claro del embarazo pero yo lo quise hacer así para mantener mi trompa claro todavía y bueno pasó eso eso fue finales del 2021 y ahí queda todo pero entonces ya mi esposo me dice que vamos a hacer porque ya sabemos que ese no es el camino y ahí es donde busco un IVF sí tuve una amiga que conocí y me recomendó mira vete a IVF&D con este doctor y voy y visito ese doctor entonces me encantó esa primera visita porque él me dijo ay no eso es muy fácil porque tú tú o sea tu esposo y tú son creadores claro ya lo han demostrado dos veces el problema es mecánico de aquella manera tan bonita y entonces claro nosotros vemos como una esperanza allí claro bueno y empieza mi camino en IVF ajá y cómo es ese camino es muy largo es muy largo es muy largo es muy fuerte sí hola mis muertes mami estamos en Miami Dentist For You y les vamos a contar por qué venir a Miami Dentist For You es una experiencia que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy así es siempre pensamos en que ir al dentista es una diligencia más pero la verdad es que en Miami Dentist For You venir es un placer la clínica es tan linda que literal parece un spa el doctor Javier Andrade y todo su staff te hacen sentir como en casa además que mientras te atienden puedes ver televisión o tu podcast favorito o sea More Than Mami's ya que tienen pantallas en el techo y audífonos disponibles para ti también tienen promociones especiales para todas las mamás que nos escuchan así que puedes venir a realizarte tus limpiezas periódicas blanqueamiento diseño de sonrisa implantes dentales ortodoncia extracción de cordales y más ahora sí no tienes excusa cuida de tu sonrisa con Miami Dentist For You haz tu consulta llamando al 305-220-1866 y síguelos en Instagram arroba Miami Dentist For You una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro estar asegurado tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto por eso recomendamos a Edurango Insurge el CIMAR ella se encarga de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu familia además están en muchos estados del territorio de los Estados Unidos así que usted solamente contacte llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com en Instagram también las buscan como edurangoinsurance y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén aseguradas y era te dieron como que opciones antes de llegar a la IVF al in vitro hiciste inseminación o solamente se podía hacer solamente in vitro porque lo que ellos me comentaban era que pues nada no hay ducto para que llegue el embrión o si está pero entonces está tan complicado que no nosotros vamos a hacer esto en laboratorio y eso se pone ahí y listo pero eso suena muy fácil pero es un camino muy largo y el desgaste y eso fue en el 2022 en el 2022 fue cuando cuando empezaste no porque cuando te pasa lo del ectópico tú te alejas de todo eso claro o sea las dos veces me pasó y me alejo porque no quiero no quise pensar en eso y enfocaba todas mis energías en el trabajo y todo todo ha sido maravilloso para el trabajo de verdad llega el 2023 y entonces ahí si bueno los planes del 2023 son estos estos y estos cada año yo me pongo unas metas entonces bueno 2023 vamos visitamos el médico el médico nos dice perfecto vamos a hacerlo pero entonces empieza el camino de que no conoces nada y tú vas a ir a ciegas entonces no es que este tratamiento son estas medicinas y que te hablan en chino porque por mucho que te investigues es como que qué es esto que me van a hacer cuál es el proceso cuánto es el porcentaje de que sí y cuál es el que no o sea es tan emocional para la mamá tan cansón porque ya vienes de un proceso emocional desgastante para otra vez meterte en este proceso y son muchos medicamentos o sea son dos fases hay una fase la primera que es la extracción de los folículos de la mujer para eso la mujer se tiene que preparar te hacen te inyectan hormonas para estimular el crecimiento de estos folículos y para que además tengas más folículos y hayan más posibilidades de más embriones entonces bueno ese es el primer paso primero te hacen eso aquí en Estados Unidos yo no estoy muy clara si lo hacen inmediatamente pero en el caso nuestro fue con los embriones congelados y se pueden revisar además claro espectacular eso me parece wow un avance de la ciencia no y que hay parejas que no son genéticamente compatibles por lo menos Nathan y yo nos hicimos exámenes genéticos antes y gracias a Dios no salía nada pero con los cocasos que dicen wow o sea será que no puedo tener un hijo y no claro que puedes si haces una guía no inclusive hay parejas que cuando tienen un bebé vienen con unas condiciones especiales como en el caso de Pau bueno Pau contó que genéticamente los dos tenían algo que al mezclarse es correcto bueno claro eran portadores de ese gen y ella tiene que recurrir a un IVF claro para tener un segundo y los puedan verificar bueno ese mismo día cuando te hacen tu extracción de tus folículos ese mismo día tu esposo también dona los los espermatozoides para que entonces se haga esa fecundación y el esposo tiene que tomar algo no ah claro porque para los hombres todo es más fácil en esta vida mi amor él está perfecto la que estaba defectuosa no chica nada defectuosa bueno nada que no se pueda arreglar que eso es lo bueno yo me río yo siempre yo le decía a mi esposo todo en manos de Dios todo en manos de Dios porque con él aunque la ciencia nos esté ayudando sin Dios nos vamos a lograr claro entonces bueno siempre los dos bueno uno al lado del otro tal salen nuestros embriones perfecto el doctor no esto está buenísimo yo tengo 39 años ok hermano los aparentas a los tu rutina skin care y claro las posibilidades o sea no las posibilidades digamos los óvulos pueden ir disminuyendo claro en la medida que tú tienes más edad entonces bueno la cantidad fue muy buena la calidad fue muy buena y hay que programar el día de la de la IVF de la IVF la transferencia ajá la primera vez que la teníamos planificado me equivoqué yo con unos medicamentos que no me o sea no no empecé el día echemos la culpa a los zapatos pero era por lo mismo de la confusión de tanta información nueva había que empezar tal día yo empecé como unos días después entonces bueno no queda para el siguiente mes el siguiente mes cuando voy que me hacen el ecograma el ultrasonido perdón que le llama aquí es ultrasonido en Venezuela es ecograma tenía un folículo de sangre o sea como del periodo no este mes tampoco se puede ya Dios mío bueno viene el tercer mes o sea cuando ya lo vamos a planificar y bueno vamos y entonces y bueno tú tienes que seguir unos unos pasos cuando te hacen una transferencia de embrión tú tienes que tomar un reposo de dos días dicen en cama mi esposo me dijo son cuatro claro obvio usted se queda ahí exacto y bueno esos cuatro ahí estuve tuve mucho apoyo en mi equipo de trabajo ellos no sabían absolutamente nada pero ahí dije ahí empecé a probar cómo sería delegar porque uno de los mayores miedos que tenemos las mujeres es el tema de cómo hago con mi trabajo y yo tengo súper miedo con eso de que cómo cómo voy a ser yo una mamá con tanto trabajo que tengo bueno si se puede no yo te veo a ti y te veo a ti y digo no si se puede definitivamente aprendimos a abrazar el caos exacto bueno pasa este los cuatro días pero hay unos días entre que te hacen la transferencia a que tú tienes que esperar para que te hagan la prueba de embarazo se llama la beta espera esa beta espera es sumamente ay Dios mío la eterna espera es eterna ajá bueno yo no la esperé que si no eres tú natal gemini pero soy gemini sagitario ok 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 que día 31 de mayo yo soy gemini también verdad pero 20 de junio que bien ajá entonces yo escondidas voy me compro unas pruebas de embarazo y yo leyendo en google todo y veo o sea dice después del quinto día la hormona HCS empieza a distribuir en tu sangre y yo digo bueno el sexto día me voy a hacer la prueba y me hago la prueba ¿cuántas? ¿cuántas? una la primera o sea la prueba que no me la tenía que hacer no podía claro yo sé pero ¿cuántas cajas compraste? no compré una que traía dos de la farmacia tú sabes normal y me hago esa prueba y la rayita sale positiva pero con muy mínima así claritica ok y salgo corriendo o sea en ropa interior y le digo yo a mi esposo mira mira y él las mujeres normalmente hacen sorpresas ¿sabes? una caja bonita una coño yo y sobre todo usted que es la reina del packaging ¿cómo no me metiste la prueba en una caja? en una caja por lo menos no hice nada de eso yo corrí se lo mostré y él se quedó así como pero no te la podías hacer y yo bueno pero ya me la hice pero está segura yo le digo sí mañana me hago otra para estar segura de que si hay más hormonas y al siguiente día me hice la otra y estaba más oscurita en las rayitas porque ya la hormona estaba más en sangre al día 10 voy a la oficina de IVF ellos me sacan la sangre ella me pregunta ¿te hiciste una prueba de embarazo? y le dije sí obvio sí rompí las reglas rompí las reglas perdón bueno pero buenísimo porque claro ella me veía como alegre ¿sabes? ella me saca la sangre debe pasar mucho debe pasar mucho todas las mujeres ¿quién se aguanta? no nadie se lo aguanta esa intensidad y ahora en la tarde ya me llamó para confirmar mira tu prueba salió positiva y Nathalie Méndez está embarazada y ahora va a ser una super mortal mami ay no qué alegría qué alegría de verdad Nati o sea que bueno cuando yo me dio hasta ganas de llorar cuando yo te invité al programa no sabía no y yo que mira yo sé que por lo que has pasado que por lo que has pasado no sé si te sientas cómoda pero yo creo que que es bonito pues porque hay muchas mujeres que que están en esa en esa posición yo lo estuve y a mí me ayudó tanto escuchar y ver que sí se puede que sí hay una solución de una u otra manera Dios está está ahí metiendo esa mano confabulando confabulando porque cuando uno lo desea pues eso es tuyo si hay opciones por supuesto y y sé que muchísimas personas no saben y tampoco buscan la información yo busqué mucho y también se la pedí a Dios y me y me llegaron las recomendaciones perfectas de los médicos que eran pero aquí hay muchas opciones tú no sabes la cantidad de gente que yo veía en los consultorios llenos de mujeres y en millones de casos porque el mío es uno pero el tuyo fue otro pero cada persona tiene una historia distinta y ahí tienes que buscar un médico tienes que buscar asesoría porque si la hay si la hay ¿cuál fue tu médico para dejar la información? mi médico se llama Kenneth Gilman él es americano y él está en Cooper City en Hollywood bueno pero es bueno dejar la información si quiere uno en Miami está el mío que oh my god todas esas mujeres que les he mandado han salido embarazadas tú me enviaste el tuyo también pero ya yo tenía el mío Luis Luis Ramos Hoyos espectacular o sea yo digo cada vez que veo un mensaje Michelle ¿de qué nacionalidad es? colombiano gracias por recomendarme a tu médico estoy embarazada estoy embarazada pero oye Luis yo sé que tú me ves porque a mí es la única que me cajetaste twins ¿cómo es esto? mira esa es una pregunta que hacen mucho pero eso fue natural eso fue bueno fue estimulación ovárica fue estimulación ovárica pero me preguntan mucho pero te ponen uno o te ponen dos y bueno sé que IVF ellos quieren como sobre todo las mujeres que tienen más de 35 años cuidar sus embriones entonces te ponen de uno en uno sí sí y es lo más ético también lo mío fue porque o sea Dios que hizo era para ti y ahí están Erick y Paul llenándote de vida llenándolas de amor a todos ay de mocos y de dolores de cabeza pero todavía los amo qué belleza no pero qué lindo tu historia y qué coincidencia que al invitarte no sabíamos y que hace unos días pues es como que o sea qué coincidencia tan bonita porque ha sido parte de este proyecto de More Than Mami en tu proceso de búsqueda y yo te dije una vez y justo te invitamos y te vas a convertir en un amor de mami es como es increíble es increíble perfecto como trabaja el universo yo estoy en un proceso de esto y por eso también me conecto mucho porque si tú quieres ir a un lugar tú tienes que estar enfocada en eso entonces yo veía todo no tengo hijos o sea ni idea lo del podcast que fue la semana pasada el de los terribles dos me lo disfruté muchísimo estoy tan empapada ahora gracias a ustedes de todo lo que es ser mamá que bueno ahora tengo menos miedo es divino es divino es emocionante es llenarte de vida es motivarte todos los días a ser tu mejor versión es que una sonrisa te cambia los días malos a días perfectos es un montón de cosas positivas que tienen un montón de sacrificios por supuesto y pero al final yo creo que es maravilloso es maravilloso así que que Dios bendiga esa pancita gracias la vamos a consentir muchísimo ¿qué dijo por el pozo cuando cuando le la verdad porque no hubo sorpresa ahí nos quedamos le entregaste la vaina sin sorpresa sin caja ni nada lloró ¿qué pasó ahí? no, no lloró él es muy serio él es de Maracaibo también sí es maracucho demasiado serio un maracucho serio sí, sí, sí pero es serio pero tú sabes como internamente es un ser maravilloso o sea él me ha acompañado en todo ha sido como muy como es un proceso mediante el cual ¿sabes? entonces no es como cuando te sorprendes porque es un milagro de Dios ¿no? esto es diferente claro o sea digamos las emociones son distintas la emoción que más sentimos fue un eco que nos hicieron que fue hace dos semanas un ultrasonido donde ella se mueve ella hermano ella ella ya hermano ella no nos dio todo aquí yo soy diferente se viene se viene la línea de zapatos de niña me hace favor saca unos de niñito también ¿tú crees? al menos uno al menos uno así como para concha la ecuación especial claro porque la mamá y la mujer va a ir a la tienda y le va a llevar el regalito a la niña o al niño qué belleza mami and me mami and me vaina tal y menos listo completado bueno bueno está anotado está anotado ahí entonces los cuentos son que viene con los zapatos puestos es muy cómico pero bueno ese día fue muy emocionante o sea porque veíamos los movimientos y las manos y Dios mío ya entiendo y el corazóncito y el corazón eso es bello en la primera vez que tú escuchas eso es es un alivio eso es como que el sonido más bello que yo he escuchado en mi vida y te escuchabas dos ajá exactamente entonces me acuerdas como fue ese momento de niña fue hermoso fue a qué semana fue a la semana como ocho que es cuando te mandan a hacer el ajá la primera vez no se le escucha porque no está bien que tan chiquito tú le pongas esa pero desde el primer eco ves los dos los los sí en el primer eco ves los dos latidos los dos ritmos cardíacos sí pero había uno que me decían el corazón está muy chiquito no crees o sea puede que se reabsorba niña yo le yo me aferré tanto eran dos semanas que tenía que esperar para el otro eco yo le cantaba yo me los imaginaba me buscaba pinterest boards de twins y yo hacía pero en ese momento el doctor te dijo hola son twins ah no el doctor yo estaba con mi mi pata aquí mi pata allá ajá tú sabes que tú seas el intravaginal ese que es horrible estaba ahí sí claro estaba aquí sudando y nosotros yo tenía un presentimiento que eran twins porque mis síntomas eran horribles o sea era como que si yo ya estuviera mega embarazada tenía que decir cinco semanas ok pero son fuertes son fuertes han sido fuertes son fuertes y la hormona estaba muy disparada la chastilla estaba muy disparada ellos por eso te pueden medir y te saben exacto y pa colmo el día anterior yo me estoy haciendo unos huevos fritos y me salen twins los huevos en mi vida en mi vida a mí me salieron los huevos fritos twins y yo le dije a Nathan son twins es una vaina o sea como o sea surreal y él y que y él hizo así y yo y él me hizo así son twins y nosotros fuimos tal y de una aquí hay uno aquí hay otro y yo sí doctor ya sí ya está ya no hay que ver si hay más y ahí yo y el Nathan sudaba el doctor pobre hombre ahí sacando las matemáticas las cuentas de los pañales de los teteros yo le dije a Dios yo hace un momento hablé con Dios me conecté así viendo el techo ya no yo Dios mío con dos está bien yo tengo dos manos y dos tetas por favor no puedo más yo con dos puedo no más y gracias a Dios no hubo más qué bonito qué momento tan bonito esos son esos son momentos que quedan de por vida es demasiado tú dices que es un milagro es un milagro o sea cómo está creciendo allá adentro era para ti era para ti esa niña que Dios la bendiga momento correcto que venga con su corazón con sus con sus espaldillas con sus ay ya no me imagino eso qué bello bueno Nati muy feliz de que nos acompañes de contar tu historia como emprendedora ahora como empresaria y ahora en todo tu proceso de buscar ser más que una mamá de muerto mamis así que estamos muy felices nos vamos a ir al Patreon la invitación como siempre es a que se conecten con nosotros a través de nuestras plataformas digitales pueden escuchar este programa y todos los episodios en Spotify Apple Podcast Google Podcast en nuestro canal de YouTube recuerden también importante para nosotros que le den estreñitas que comenten que siempre su apoyo sea a través de estas manifestaciones digitales para que nosotros sigamos creciendo rígan la voz porque seguramente muchas mujeres que necesitan escuchar esta historia de Peapa desde cómo comenzó con los primeros zapatos en la sala de su casa hasta cómo empezó el proceso con el embarazo ectópico que se convirtió ahora después de todo en esta gran bendición así es nos vamos a Patreon para seguir conversando recuerden que pueden suscribirse con 5 dólares solamente mensuales ahí hay un bonus más información hablamos de cosas mucho más íntimas está el grupito de Whatsapp eventos también y la oportunidad de tener más información vamos a empezar con unas cápsulas también con especialistas en nuestra plataforma de Patreon que creo que es importante para todas seguir aprendiendo y evolucionando en este camino de la maternidad así que por allá nos vemos en nuestro club de mamis ella ya está en el club de mamis hace tiempo porque ella no está manifesting baby nos vemos en el club de mamis chao chao bye 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 bye